Y lo pusieron En cuatro patas, sí señor A Pablito dicen que subió a la sierra Lo atracaron, lo robaron Y lo pusieron, chingueque Ay Pablito, ¿qué sería de tu familia? Cuando le dijiste a todos Que te pusieron, chingueque Y Pablito es un costeño bien querido Que se subía a la sierra Siempre a vender pesca Y él no sabía que una tarde lo robaran Lo atracaran, lo asaltaran Y resultara violado ¡Epa! Lo pusieron, chingueque 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 Y lo pusieron, dice el gordo ¿Quién lo vio? A Pablito dicen que subió a la sierra Lo asaltaron, lo robaron Y lo pusieron, chingueque Y lo pusieron, chingueque Lo pusieron de queque 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 Le dieron toloache con polvo de calavera Ahí lo mueve sabrosito, así Esa negra linda mueve su quechito, mueve su quechito y mueve su quechito Esa negrita linda mueve su quechito, mueve su quechito y mueve su quechito Ahí lo mueve pa' delante y lo mueve pa' atrás Lo mueve pa' los lados y se hace pa' ya y pa' caja Ahí lo mueve pa' delante y lo mueve pa' atrás Lo mueve pa' los lados y se hace pa' ya y pa' caja Y esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Y un saludo para mi hijito Carlito Junior, si señor Es musiquito, si señor Esa negra linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Y esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito y mueve su quechito Ay, lo mueve pa' delante y lo mueve pa' atrás Lo mueve pa' los lados y se hace pa' ya y pa' acá Ay, lo mueve pa' delante y lo mueve pa' atrás Lo mueve pa' los lados y se hace pa' ya y pa' acá Ay, esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Lo que pasa es que esa negra siempre que anda en las fiestas Siempre, siempre y nunca la paran de bailar Y más cuando la gente le grita así, así Mueve tu quechito, ay mueve tu quechito Esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito ¡Ja, ja! ¡Oy! ¡Piquitín, piquitín, piquitán! ¡Oy! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Otra vez dice! ¡Ja! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sabroso! ¡Mendero! ¡Oy! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! ¡Yay, yay, yay! ¡Sí, sí, sí! Cuando voy por la calle me empiezan a gritar Ya apélate muchacho porque te ves muy mal Ahí viene el peluquero el que te va a cortar Esa melena larga y coco quedará El greña, greñudo, me gritan al pasar Pareces un hippie que no te has de bañar El greña, greñudo, me gritan al pasar ¡Parece!